Quiero que vean Que Estamos realizando lo que son unas dos ventanitas En dos pulgadas Así es La mayoría de mis videos han visto Que hemos hecho siempre de tres Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacerlo de dos Y quiero que vean que es el mismo sistema que hacemos para hacer Ahora si para quitar estos sobrantes De estos cortes que hicimos De nuestra chambrana Entonces ya saben Lo que es la cara hacia abajo Para quitarles estos sobrantes ¿Vale? Vamos a quitárselo Así nos queda de fácil Lo mismo que hacemos con la de tres Con la de dos también ¿Vale? Vamos con el último Chequen la guarda La agarramos bien con nuestra mano Que no se baje ¿Vale? 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 Eso es todo, así de fácil Vamos a lo que sigue Ok, entonces Un detalle, algo que deben de saber Es el de que lado va a abrir su ventana Estando por dentro, si es del lado derecho el corredizo O del lado izquierdo el corredizo Y el contrario, por lógica, el fijo ¿Por qué? Porque debemos de saber para poder realizar el resaque de nuestro traslape ¿Sale? Es decir, yo voy a hacer dos ventanas Y una abre del lado derecho y la otra del lado izquierdo Entonces, vamos a checar Si se llega a ver Acá tengo estos traslapes Que son de la ventana grande Y esta es de la ventana chica Ok, de la ventana grande Si estoy por dentro El corredizo va a ser del lado derecho ¿Sale? Estando por dentro Entonces también ese es un detalle Identifiquen de que lado va a ser De que lado se crean la medida Si el lado de afuera O de adentro Y si están del lado de adentro Que lado va a ser Corredizo Lado derecho O lado izquierdo Si están afuera Lo mismo Es decir, lado derecho O lado izquierdo En esta ocasión Pues sacamos la medida interior Y la corrediza la quieren del lado derecho Agarramos nuestros dos traslapes Y la ranura que tiene donde va a entrar el vidrio Que quede del lado Entonces Lado derecho Ya que quiero el corredizo El lado derecho Este es el que va a correr Este es el fijo Y este es el que va a correr Lado derecho Entonces ya que identificamos Entonces ahora si De este lado vamos a marcar El resaque Vamos a marcar el corte Que son de 1 a 8 1 a 8 La marcamos Y así ya tenemos identificado De que lado Va a ser otro corredizo Y de que lado va a llevar El resaque ¿Sale? Acerramos de la otra Ventana Sus dos traslapes Y checamos Estamos del lado también interior Y lo quieren el corredizo Ahora del lado izquierdo De izquierda a derecha Entonces Y identificamos Cuál es el corredizo Pues es el más Chico del traslape El más alto Pues es el fijo Sale Entonces lo colocamos Así Yo estoy interior Y quieren que sea el lado izquierdo Ahora el corredizo Entonces ahora va a correr así ¿Aquí es donde entra el vidrio? Y esto va a correr así Entonces Así estamos bien De este lado Vamos a marcar Los 1 a 8 Ya que de este lado Va a ser el resaque ¿Qué pasa si no identificamos De qué lado quieren que corra? Pues que lo podemos hacer al revés A lo largo de hacer el resaque Y en lugar de correr del lado izquierdo Va a correr del lado de dentro ¿Sale? Entonces Ojo Para cuando realicemos Nuestro resaque De nuestro traslape Lo hemos marcado Ahora vamos a hacer El corte Para cortárselo ¿Vale? Vamos a realizar el corte Así agarramos nuestro traslape Lo vamos a colocar aquí en la máquina Sin ningún tope O escantillón Como le quieran llamar Ya que con la marca Tenemos tolerancia Es mejor un poquito de más Y no pasa nada Si tiene 1 a 8 Puede quedar hasta De 2 centímetros ¿Vale? Pero No nos vamos a pasar más Vamos a respetar la marca Que hicimos ¿Vale? Así es como nos queda Agarramos el siguiente Ok Vamos con el último Y ahí Lo tenemos ¿Vale? Este vacío O este sobrante Que no sirve Se lo quitamos también Con la máquina Pero recuerden Que lo vamos a hacer Ahora con el arco Ya que Si no tienen la práctica Pueden tener algún accidente Entonces Vamos a ver Cómo lo hacemos También con el arco Siempre traten De cuidar sus perfiles Ya que El aluminio Es muy delicado Y se puede rayar fácilmente Entonces ponemos un trapo Colocamos nuestro perfil Agarramos nuestro arco Con segueta Y recuerden La segueta Debe ser diente fino Eso es todo Agarramos nuestra lima Y ahí lo tenemos Así nos queda De fácil Y rápido Agarramos el siguiente Y lo mismo Y ahí quedó Sale Y vamos con los demás Así nos debe quedar Y vamos con el último Déjenme en sus comentarios Si ustedes también manejan Este traslape O más bien Sus distribuidores Manejan este traslape Que viene así Con felpa Ya que hay unos Que no Vienen con este De Pero meterle la felpa Y esto es algo excelente El que lo trae Ya que nos queda Más sellado Sale Bueno Ahí lo tenemos Entonces vamos a lo que sigue Ok Lo que sigue Es que vamos a Agarrar lo que es un cerco Un cerco Y un traslape Acuérdense que son dos ventanas Entonces tenemos los dos cercos Y dos traslapes Pero de la hoja corrediza Y acuérdense que este es de dos pulgadas Pues también usamos siempre Nuestras pinzas de presión Para quitarles Para poder realizar la guía Donde va a correr Nuestra ventana En el riel Entonces Chequen Que aunque es de dos pulgadas Los cercos y traslapes Nuestras pinzas de presión Sin problema Entran En el cerco y traslape Ahí lo pueden ver Presionamos Vamos a dar un apretón Ahí Y sin problema Le quitamos El sobrante Ahí lo pueden ver Así es como nos queda Para que ya rápido Y más fácil Sea el desgaste Con nuestro limatón Solo una pared ¿Vale? Entonces quitamos Con nuestras pinzas de presión De este lado interior De nuestro cerco Y traslapes Vamos a quitárselo Y ahí quedó Así de fácil ¿Sale? Ahí lo tenemos Así nos queda Ahora Ahora Vamos a marcar Entonces Para hacer Nuestras perforaciones Vamos a lo que sigue Ok Pues quiero que vean Que ahí tenemos Ya nuestros perfiles Ahí está La chambrana Y riel De nuestra ventana La chiquita Ahí están Las dos chambranas Laterales Y ahí están Lo que son Cercos y traslapes Y ya con Felpa Tanto los traslapes Como las chambranas Y riel Y acá tenemos Lo mismo De la ventana Grande ¿Sale? Así de rápido Ahí lo tenemos Entonces ¿Qué vamos a hacer Ahorita? Pues vamos a colocar Lo que son Las carretillas En nuestros soclos De una vez Así es Estas carretillas Vamos a usar Para el soplo Alto Ahorita vamos a usar Estas carretillas Unas tecno ¿Sale? Acuérdense Visitar mi otro canal Herrajes y herramientas Para los vidreros Ya que ahí vemos Los herrajes Y herramientas Pues bien Vamos a colocar Las carretillas Entonces Ok pues aquí vemos Que vamos cortando Ya lo que es Nuestro vidrio Filtrazol Esta es de la ventana Grandecita ¿Vale? Ya que la otra ventana La que hicieron Esta de las dos hojas De la más chica Esta va a ser En claro de seis Y esas dos De la grandecita Va a ser en filtrazol Así la quiso El cliente ¿Vale? Entonces Ya tenemos marcadas Nuestras hojas Y estamos cortando Lo que son Nuestros vidrios Vamos a matarles Al filo Estos vidrios Y ahorita cortamos El claro de seis Ok pues ya tenemos Nuestros vidrios Completos De nuestras hojas Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos El primero Que es este Fijo Acá tenemos El corredizo Ya lo acabaron De limpiar Ya tiene Mato el filo Entonces Ahora vamos A meter los vidrios En nuestras hojas Vamos a metérselos Ahí pueden ver Las dos hojas Ya con su vidrio Claro de seis Ahorita le metemos El vinil Y aquí seguimos Con la otra hoja Con su vidrio Filtra son Vale Y ahorita vamos Con la última hoja Ahí quedó Ahorita metamos El vinil Vamos a meter El vidrio En la otra hoja Que es la fija Ok Aquí vamos Con la última hoja Recuerden Que quede Centradito El cabezal En nuestro cerco Sale Y que nos Quede bien Ahorita Ahí lo tenemos Ya está centrado Entonces Ahí lo aprieto Está perfectamente Vale Sale Ahí los tenemos Entonces Nuestra última hoja Y pueden ver Las demás Ahora vamos A meter Lo que es El vinil Ok Vamos a empezar A colocar Lo que es El vinil Acuérdense Que si Estas ventanas Son de Dos pulgadas Entonces Y el vidrio Seis milímetros De espesor Vamos a meter Lo que es La cuña Del número Once Sale Nos vamos A ir Metiendo Y así Nos vamos A seguir Con todas Las ventanas Sale Ok Entonces aquí Pueden ver Que ya quedó Nuestra ventana Con el vidrio Claro De seis Vale Ahí quedó Perfectamente Ahí lo pueden ver Es chica La ventana Y le metimos Socro Dos venas Acuérdense Que también Pueden meter Lo que es El cabezal Lo mismo De socro Pero acá Metimos Este socro Para que sea Mejor Y queden Mejores Las carretillas Vale Ahí lo tenemos Vamos a ver La otra La grande Vamos a meter Lo que es La hoja Corridiza Acuérdense Que es hacia arriba Y la metemos Que mante bien En el riel Vale Y ahí la tenemos La segunda Ventana Ahí está Sale Ahí lo pueden ver Bien Pues ya tenemos Entonces lo que son Nuestras dos ventanas Así de fácil Y rápido En dos Unigadas Ahora Quiero que chequen Acá el detalle De este lado Acuérdense Que vamos a Recortar las felpas Que no salgan Y lo vamos a curar Vamos a sellarlo Perfectamente Y eso sería todo Pues espero que les haya gustado Este video Es ventanas En dos pulgadas En color blanco Con vidrio Filtrazol Y la otra ventana En claro De espesor 6 milímetros Pues bien Ya saben Si les gustan Estos tipos de videos No se les voy a olvidar Compartan los videos Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Para que sepan Cada vez que estemos Subiendo un video Y no se les olvide Entonces Sus pulgadas arriba Acuérdense bien Y así es como queda Cuidado nuestro Marco de la ventana Y del lado de arriba Lo mismo Vale Pues ya Ahí los tenemos A los dos Y así es como queda Y así es como queda